Nosotros estamos acá en la Expo Binacional de Educación Superior, estamos en el campus universitario, representando a la Facultad de Enfermería de la sede de Rivera. Para nosotros es muy positivo poder estar demostrando, ¿no?, con pequeños muñecos de simulacro, una parte de lo que es nuestra profesión. Es importante para que el estudiante sepa también que tiene la opción de poder hacer esta carrera en Rivera, que está completa, los cuatro años y medio la puede hacer acá, recibir el título y poder trabajar. Pero más positivo aún también que conozcan todo lo que es las demás carreras, ¿no?, para que sepan la oportunidad que tienen a nivel regional y local de poder seguir estudiando. Pero en el día de ayer no tuvimos muchos visitantes, en el día de hoy, tanto de mañana como en el Correo de la Tarde, estuvimos los estudiantes, algunos demostraron interés en seguir, en empezar esta carrera y hacer la Can Rivera. Y hay otros que no. Y mañana hay chance de visitar, para los que estén mirando hoy, mañana durante todo el día también van a estar acá. Mañana es el último día de esta expo y se realiza de 10 a 16 horas. Hay un corte de 12 a 13.30 más o menos que es para el almuerzo y a partir de 13.30 ya empiezan las visitas. Hay algunos liceos que ya se han anotado y vienen con hora para la visita guiada, pero es abierta a todo el público que le interese venir a conocer la oferta académica que tenemos en Rivera, en la Educación Superior. Recién nos decían, inscripciones tenemos a partir de febrero para este año, o sea, el 2022. Y después recién dentro de dos años, o sea, que aquellos que estén pensando justamente el año que viene hay que inscribirse. Sí, el que esté finalizando este año el bachillerato tiene la oportunidad, si le interesa acercarse y conocer la carrera de licenciatura en enfermería, el año que viene estamos abriendo inscripciones para primer ciclo y después, como abrimos años pares, recién en 2024 abriremos nuevamente para aquellos bachilleros que estén finalizando y puedan comenzar.